Yo estoy preso, encabezado por Luis Avidadel, porque no puedo moverme en territorio dominicano. No esposenme, no, no, esposarme, es lo que manda el protocolo. Hemos sido y somos intolerantes frente al crimen que se comete contra los dominicanos. Enfrentamos el despojo, la corrupción y las ruinas del país. A nosotros no han podido ni comprarnos ni amedrentarnos. Y lo han intentado y muchas veces. Yo no le tengo, Luis Abinader, yo no te tengo miedo. Hipólito Mejía, a ti no te tengo miedo. A ninguno le tengo miedo. A ninguno. Lo fue que él quiso una participación del dinero de la Junta. Él exigió que si sacaba un 1%, que le teníamos que recompensar con 750 mil dólares. Y si sacaba un 5, quería 4 millones de dólares. Y eso está en el contrato. Abinader ganó y arrasó con todo. Leonel me ofreció a mí un millón de pesos y después 4 millones más. Yo le dije que no. Y era mejor, Abinader, vuelvo y lo repito. En este país ya no se puede creer en nadie. Y si es político menos, pero si aspira a ser presidente, mucho menos. Desde los partidos más pequeños, que no sacan ni 20 mil votos, hasta los más grandes, sus dueños y dirigentes principales, solo están en la política para hacer negocios. Jugosos negocios a costa del dinero de la Junta, del dinero del pueblo. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental, desde ahora y también para después. Ya sabemos que los partidos tradicionales, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, etc. Están llenos de un grupo de delincuentes que ya el pueblo hasta parece haberse acostumbrado a verlos robar y parece que ya ni nos importa que nos roben, pero ahora han aparecido un grupo de partiditos emergentes con unos pseudo líderes, con ideas revolucionarias y progresistas que prometen cambiarlo todo y llevar a los dominicanos a vivir en el país soñado. Lo triste del caso es que estos, al igual que los tradicionales, solo andan detrás de los millones que entrega la Junta y de los millones que entregan empresarios, colaboradores, voluntarios y simpatizantes. Hace unos meses descubrimos por TikTok a un señor llamado Roque Espaillat y que se hacía llamar él mismo como el cobrador, porque según él le cobraría a todos los corruptos y a todos los políticos delincuentes que han asaltado este país. El cobrador se tocaba el pecho y decía con mucho orgullo y en voz alta que en un gobierno suyo todos la pagarían, todos irían presos y todos devolverían lo robado porque él les cobraría incluyendo los intereses. El partidito que inicialmente llevó a Roque como candidato presidencial fue el Partido Socialista Cristiano PSC de Soraya Aquino una negociante y busca vida de la política con un partido chatarra que ni es partido, ni es socialista y mucho menos es cristiano. En este partido Roque hizo un negocio con Soraya Aquino en el que él le daría 100.000 dólares a ella para correr como candidato y si el partido sacaba un 1% en las elecciones presidenciales Soraya le devolvería a Roque 500.000 dólares. Haciendo el acuerdo, Roque se comprometió a cubrir los gastos de su campaña en redes sociales junto a Yadira Marte y empezaron a hacer contenido en TikTok a asumir un discurso nacionalista de ataque directo al presidente Abinader y de defensa de la patria. En eso llegó Leonel Fernández se reunió con Soraya Aquino y le ofreció 400.000 dólares para que su partido chatarra fuera aliado a él ya que Abinader llevaba 24 partiditos aliados. El PLD no llevaba ni un solo y Leonel apenas tenía dos el BIS y el PQDC aunque Soraya Aquino tenía un acuerdo firmado con Roque pero Roque aún no le había cumplido y se mostraba vacilante y cotorru cuando le tocaban el tema del pago de los 100.000 dólares así que ella mandó a Roque y a Yadira pal carajo les dio una patapo el culo a los dos y les quitó su partido porque ya ella tenía un negocio con Leonel de mucho más dinero y hasta con posibilidades de llegar al poder aunque ese partidito chatarra a duras penas solo sacó 6.581 votos al mismo tiempo a Ranfis Trujillo le impidieron ser candidato presidencial de su partido Esperanza Democrática que había sido recién aprobado el PRM hizo lo mismo serio y directo en la propia Junta Central para que a Ranfis lo bloquearan y así forzarlo a una negociación Ranfis se encontraba en un proceso de acuerdo con el PRM a través de su primo hermano Hipólito Mejía pero estaba contra reloj el tiempo le jugaba en contra y se agotaban los plazos para inscripciones así que decidió hacer otro negocio en paralelo con Roque Svallat como Roque había alcanzado cierta popularidad en TikTok como se había quedado sin partido y Ranfis no podía aspirar por ningún partido decidieron hacer su negocio que consistía en que Roque invertiría 200 mil dólares para la campaña por el partido de la Esperanza Democrática y si el partido sacaba un 1% Ranfis tenía que darle a Roque 700 mil dólares pero si sacaba un 3% o más Ranfis tenía que darle 4 millones de dólares el negocio les pareció perfecto a los dos y parecían entenderse recuerden que tanto Ranfis como Roque son dos estafadores internacionales que han sido acusados y sometidos en múltiples ocasiones por estafa por emitir cheques sin fondos y por un sinnúmero de diabluras que podemos detallar en un siguiente video esto trajo un conflicto mayúsculo entre los dos que los hizo separarse aun cuando todavía no habían pasado las elecciones y cuando ya Roque era el candidato oficial inscrito del partido de Ranfis esta vez ni Roque le entregó los 200 mil dólares a Ranfis pero Ranfis tampoco le dará un solo peso ahora a pesar de haber sacado más del 1% antes de las elecciones Ranfis logró cerrar un acuerdo con el PRM a través de Hipólito Mejía y es aquí entonces que Ranfis fue aprobado para ser candidato incluso antes del 19 de mayo pero ya tenía a Roque inscrito los plazos se habían agotado y no le quedaba de otra que terminar el proceso con el cobrador como el candidato presidencial de su partido Hipólito y Ranfis son primo hermanos son familiares cercanos por el apellido Domínguez pero además son grandes amigos y hasta compadres desayunan, almuerzan y cenan juntos se visitan mutuamente a sus casas y son canchanchanes de muchos años desde el 2017 Hipólito ha sido partícipe de que Ranfis tiene todo el derecho de aspirar a la presidencia en este país y siempre abogó por su aprobación en la junta así como la aprobación de su partido resulta que Abinader le prometió a Ranfis dejarlo pasar como candidato siempre y cuando fuera su aliado en la boleta presidencial y además le garantizaría tres diputaciones incluyendo una nacional lógicamente la línea de Ranfis ha sido históricamente totalmente opuesta al pensamiento socialdemócrata del PRM y si Ranfis cuenta con cierta aceptación y simpatía entre los dominicanos es porque ven en él una gran diferencia de los partidos que hemos tenido si se aliaba al PRM públicamente así mismo aseguraba su jubilación de la política así que rechazó la oferta pero a última instancia Abinader se vio en aprietos ya que mostraba un descenso acelerado y sostenido en los números sobre todo en las últimas semanas antes de las elecciones Abinader y el PRM no pudieron llegar al 50% de los votos por sí solos apenas sacaron un 48% pudieron alcanzar un 57% por los 23 partiditos aliados esos que no sirven para nada y que no hacen ningún aporte pero que están en todos los gobiernos detrás del presupuesto nacional la reelección se vio en aprietos sobre todo porque se veía el cobrador subiendo y Abinader bajando para frenar al cobrador la clave era Ramfis por eso lo habilitan para ser candidato tres semanas antes de las elecciones y el PRM convirtió a Ramfis en su aliado silente por eso en las boletas del simulacro de elecciones que se hicieron en Nueva York Roque apareció como aliado del PRM es aquí entonces que Ramfis comienza a bloquear a Roque le cortó los delegados le cortó el presupuesto de campaña le cortó la publicidad y llegaron a un punto que al 19 de mayo ya estaban enemigos y bloqueada totalmente la comunicación entre uno y otro porque al ritmo que iba Roque ya estaba representando un peligro para Abinader y un alto riesgo para la reelección tanto Roque Spallat como Ramfis Trujillo son dos negociantes de la política dos abandijas dos pirañas y dos avivatos que en ningún modo están haciendo política para defender al pueblo para defender la patria y para traer el cambio que necesita la sociedad como ellos se han querido vender no ellos no buscan nada de eso esa es una falsa postura populista para llamar la atención entre los que estamos hartos de los partidos y políticos tradicionales lo único que buscan Roque y Ramfis es cuarto así como también lo buscan todos los políticos de los partidos tradicionales y los dueños de los partiditos chatarra garrapatas pirañas que se pasan de un gobierno a otro de acuerdo a quien esté en el poder no crean en nada de lo que dice Ramfis pero tampoco crean en nada de lo que dice Roque al final son dos estafadores con acusaciones casos y sometimientos tanto en el país como fuera y como profesionales de la estafa ahora tienen las pretensiones de estafar al pueblo dominicano así como lo han venido haciendo por décadas todos los otros partidos y todos los otros políticos ese maldito robo que tienen todos estos delincuentes disfrazados de políticos se va a acabar cuando se deje de tomar nuestro dinero para financiar a los partidos los dominicanos que trabajamos de 6 a 6 y de lunes a lunes no tenemos por qué estar financiando un grupo de partidos llenos de bandidos que el único aporte que hacen es a sus cuentas de bancos con los miles de millones que le da la junta de nuestro dinero el dinero que debería estar destinado a salud educación infraestructura y desarrollo del país se invierte en estos partidos que usted los licúa todos en una licuadora industrial y no dan un solo partido que sirva que sirva de la que sirva